La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, Coret, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, hizo un llamado a la ciudadanía para que eviten ser víctimas de fraude por supuestos trabajadores de esta comisión, quienes están pidiendo cantidades monetarias para iniciar trámites de regularización. El llamado que estamos haciendo es que a últimas fechas ciudadanos se han acercado a esta oficina de Coret para preguntar sobre supuestas cuentas o para quejarse sobre personas que se hacen pasar por funcionarios de Coret y que le están solicitando ya cantidades cercanas a los 2.000, 3.000, 4.000 pesos para iniciar supuestos trámites de regularización. Aseguró el delegado que efectivamente hay varios municipios en proceso de regularización, pero solo en tres es en donde se tiene el convenio firmado. Dijo también que al día de hoy no hay convenio firmado con ningún ejido. Conocer es que son tres municipios únicamente los que hasta el momento tenemos un convenio firmado, que es el municipio de Chiapa de Corce para regularización de la colonia Villarreal, el municipio de Sintalapa, que de hecho Sintalapa es la buceava colonia que vamos a regularizar para la colonia Los Guayacanes, y un hecho sin precedentes en el municipio de La Grandeza, firmamos un convenio de mandato con la administración saliente para regularizar el fondo legal, que es esto prácticamente fundar, darle certeza jurídica al municipio. Es por eso que exhortó a que antes de dar un recurso, hablen a la delegación o envíen un correo electrónico, invitando a ir a las instancias de justicia y denunciar de tener contacto con alguno de los supuestos timadores. Finalizó diciendo que a la fecha hay 25 registros de supuestos fraudes, principalmente en Tuxtla, Gutiérrez, Sintalapa y San Cristóbal de las Casas. Tenemos ya 25 personas que no son tales denuncias, sino que han venido a preguntar, como les mencionaba, cuál es la cuenta de depósito, y nosotros, bueno, decimos, tenemos una cuenta, pero cuando hay un convenio firmado, y de las colonias que vienen o de los poblados, no tenemos en el momento convenio firmado. Hablamos de Tuxtla Gutiérrez, de Sintalapa, de San Cristóbal de las Casas de los Tres de Dios y que se han acelerado personas a pedir información sobre este tipo.